En la mente de los naturales no se borraba el pagano esplendor de su imperio, pero la fisonomía de la Nueva España se fue modelando principalmente por los franciscanos que procuraban conquistar con amor. Y cuando la epidemia del Mazatlazáhuatl diezmó la población, muchos fueron los actos de heroísmo piadoso de estos misioneros que a la vez que combatían la enfermedad, predicaban la fe de Cristo, combatiendo también la incredulidad de los indios, trocándole sus ídolos por la cruz redentora. Fue entonces cuando la Virgen Guadalupana, morena como los aborígenes de estas tierras de América, descendió como una esperanza, como un símbolo de amor y de paz. ¿Quién es? No, hasta aquí mismo. Ah, eres tú, Juan. Espera, voy a avisar. Juan Diego, después de las cuatro apariciones, llama a las puertas del Obispado. La Virgen Guadalupana Ya estoy aquí de vuelta, Tato Obispo. Me dijo su merced que le trajera la señal de la señora del cielo pa' que me trajera, Tato Obispo. Aquí te la traigo. ¡Trísima! ¡Esto es un milagro! ¡Sí, el milagro del Tepeyate. Hijo mío, creemos en ti, la señora del cielo tendrá su templo allá en el Tepeyate, donde la viste. Afirman las crónicas de la época que en 1629 se abrieron las cataratas del cielo y las corrientes inundaron durante cuatro años casas y sembradíos. Las lluvias impidieron el desagüe y el hambre y la peste batieron sus alas de tragedia. La Virgen Guadalupana La Virgen Guadalupana Ante el desastre común, el pueblo y las autoridades llevaron en procesión a la Virgen Morena, al humilde santuario del Tepeyac, para mostrarle el cuadro de dolor y desolación. ¡Ha existido suerte en tu alma, cruce a ti, cruce a ti! Al terminar el recorrido, como por arte de encantamiento, las aguas habían bajado notablemente, causando la admiración y el asombro de todas las gentes. Fue tan poderosa la influencia de la devoción a la guadalupana que el 11 de febrero de 1737 el ayuntamiento de la ciudad convocó a solemne sesión para expedir el voto del patronato, declarando a la Virgen de Guadalupe patrona de la Ciudad de México. La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Presidieron el acto el comisario Felipe Cayetano de Medina, el licenciado Francisco de Aguirre y Juan Antonio Rubín de Celis. La Virgen de Guadalupe Bueno, vámonos a comer. ¡A comer, a comer! Ya era tiempo. A comer, hijos. A comer. A comer, hijos. Música Música Rosa hasta que mañana, que sea domingo, se las lleve a la villa nuestra merced, nuestra merced, la Virgen de Guadalupe, que es de mi misma raza y es como yo, triqueñita y descalza, y a la que supe, supe nombrar la reina de mi nación. Música Esta es la metrópoli mexicana. El desarrollo de la ciudad y el crecimiento de la población al correr de los años han realizado en la actualidad una transformación sorprendente. Sus amplias avenidas y su construcción de marcado modernismo le dan una suntuosidad extremada y un agradable aspecto. Música El Palacio Nacional de Recia Tradición Histórica El Palacio de las Bellas Artes, ruñido en alabastro y mármol de Carrara, nos recuerda una etapa del esplendor en tiempos idos. Música Y que en la actualidad contrasta con el moderno edificio de la Nacional. Cristóbal Colón, a quien tanto debe la civilización del mundo. Música Hernán Cortés, si este tuvo errores fueron del tiempo y no de España. Cuauhtémoc, el más grande exponente de nuestra nacionalidad. Música Fray Bartolomé de las Casas, apóstol de la redención del indio mexicano. Música 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 La columna de la independencia, monumento levantado por la gratitud del pueblo a nuestros grandes héroes. Música A los hombres ilustres que nos dieron patria. Música Benito Juárez, orgullo de nuestra raza. Él expresó el concepto más elevado de justicia humana cuando dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Música Maximiliano de Austria y la emperatriz Carlota, protagonistas de la caída de un imperio. Música El 20 de agosto de 1847, tropas americanas atacaron Churbusco. Cuando el enemigo preguntó al general Pedro María Naya dónde estaba el parque, éste contestó, si hubiera parque, no estaría usted aquí. Palabras grabadas en la conciencia nacional. Música El gobierno del general Díaz levantó este monumento a los niños héroes de Chapultepec. Ellos fueron Juan de la Barrera, Francisco Márquez, Fernando Montes de Hoca, Vicente Suárez, Agustín Melgar y Juan Escutia. Música El 13 de septiembre de 1847, murieron enseñando al mundo cómo se defiende una patria cuando está en peligro. Música Don Miguel Hidalgo y Costilla, venerable anciano que el 15 de septiembre de 1848, en el año 2010, proclamó la independencia mexicana. Bolívar, Martí y San Martín, libertadores de las Américas, que con Washington, forjador de la nacionalidad de Estados Unidos de Norteamérica, proclamaron la democracia en este continente, la que al final de cruentas luchas, será el firme cimiento de la paz del mundo. Música General Porfirio Díaz, héroe de la gran batalla del 2 de abril de 1867, en la que se cubrieron de gloria los valientes soldados de la república. El pueblo mexicano espera a los venerables restos del bravo soldado de la patria para patentizarle su gratitud y rendirle el homenaje merecido. Este monumento de la revolución nos recuerda la sangre derramada y las vidas sacrificadas por el ideal democrático, proclamado por el apóstol Madero y defendido patrióticamente por Carranza. Música La revolución mexicana, desvirtuada aún por traidores, seguirá adelante porque representa las aspiraciones de nuestro pueblo. Gobierno de México Música Música Gracias por ver el video.